en este micrófono que te invita a que estés con nosotros como todos los días a las 11 de la mañana para llevarte el programa más sabrosa de la radio como están todos bienvenidos me da muchísimo gusto saludarlos les vamos a dar nuestras líneas telefónicos el número de nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros 31 22 11 90 36 47 18 83 y también si nos quieren llamar desde ostin texas lo pueden hacer a través del 512 215 49 09 en ostin nos escuchan a través del 1530 de m y por el 95.1 de fm bueno pues ahora vamos a entrar directo a lo que viene siendo nuestro tema la alimentación y la piel está con nosotros la doctora estrella calderón con la que vamos a platicar sobre todo esto cómo estás estrellita buenos días está con una mañana toda lluviosa pero pero bien estamos muy bien gracias a dios así yo les voy a pedir a todos los que viven allá por la zona de de la base aérea que viven por aquella zona de que están cerró en el acueducto y les pido que si van a salir salgan con mucha anticipación porque hay un trafical que para que les cuento así es que nada más ese es un consejo por alguien que acaba de pasar por ahí sé que hay tráfico ahorita está muy atorado por todo por varios lugares sí porque llovió bastante fuerte entonces sí fue una noche muy tormentosa como dice y parece que va a seguir no pues se ve todavía nublado chispeando así es que bueno bueno la piel la por qué decidiste tomar el tema de la piel será que vamos a entrar ya en invierno y es cuando la piel se nos pone un poco diferente es por eso sí es por eso y porque acuérdate que que para las personas que normalmente con las que yo trabajo ya sea el paciente diabético el paciente obeso o cualquier tipo de persona de ser humano es el órgano más grande que tenemos nosotros y hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta marujita pues que es el reflejo de muchas situaciones que nos pasan también cuando ya nosotros estamos manifestando nuestra piel algún problema de desnutrición es que este ya pasó por todos los demás órganos y se manifestó de esta manera en la piel es la última la capa que nos cubre y aparte no es una capa de plástico que esa es una cosa muy importante que quiero que que las personas lo vean la piel tiene la capacidad de ser porosa y por lo tanto podemos ponerle medicamentos a través de ella pero también a través de la piel nosotros podemos sacar muchos de las cosas que nos están sucediendo en nuestro organismo el primer punto que creo que es uno de los más importantes es la desnutrición cuando nosotros tenemos problemas de desnutrición desnutrición no quiere decir que estemos flaquitos desnutrición es que comemos mal que no comemos los alimentos que tenemos que comer y la otra es que la piel también nos manifiesta aquellas situaciones en las que nosotros tenemos alergias entonces te traje exactamente los dos puntos más importantes por los que nosotros tenemos que trabajar y la el otro punto es porque mi paz mis pacientes diabéticos la entrada de las infecciones la entrada de los problemas más graves que tiene el paciente con diabetes es exactamente la piel si nosotros vemos qué es lo que significa el pie diabético es una entrada por alguna causa ese pie se lesionó al cortar las uñas al ponerle un calzado inadecuado y esa piel se laceró o se dañó y el problema es de que no cicatriza y porque no cicatriza no cicatriza no se cierra porque no tiene una adecuada irrigación o sea no tiene la sangre necesaria para llegar a ella y de esta forma pueden llegar a perder un pie una pierna completa así pero ahí arranca todo a través de la piel entonces esa es la parte más crucial vamos a tener este próximo mes en el club de diabéticos tenemos una invitada especial que es una dermatóloga ahorita no doy su nombre hasta que ya estemos seguro que ella realmente nos va a dar el tema si no tenemos tenemos dos opciones para ese día pero muy importante el cuidado el cuidado de la piel tan es así que muchos laboratorios de diferentes marcas están sacando cremas especiales si altas en urea para proteger el pie diabético con con sustancias que puedan ayudarles a que no se infecte tan fácilmente esa piel pero vamos viendo ahorita nosotros cualquiera de nosotros que lo que a veces hacemos no nos ponemos ni siquiera en la mañana una crema protectora nada nos bañamos nos enjabonamos y salimos rápidamente a la calle nos ponemos nuestra ropa pero no nos ponemos nada que nos proteja esa piel entonces hay que empezar a tener esa ese hábito de cuidado de la piel no la secamos bien entonces aparecen los hongos en las personas muy gorditas es muy frecuente que tengan hongos en las partes en donde hay dobleces del cuerpo abajo del de busto abajo de la lonjita en el abdomen entre las piernas entonces los hongos en estas zonas se deben a un mal secado de la piel fíjate algo tan sencillo como secarnos bien entonces también es el reflejo de la buena o de la mala alimentación hay tres hay cinco puntos en relación a la alimentación yo les traje este artículo que está muy sencillo lo voy a dejar aquí con ustedes en donde habla los cinco puntos más importantes de la alimentación entre ellos estamos hablando el primer punto es decir todo mundo a la de la vitamina c verdad el primer punto la proteína la proteína fíjate la proteína en los alimentos ya ahorita en todas las corrientes nuevas de nutrición el alimento más importante que debemos de comer en los tres tiempos es la proteína que estamos comiendo de proteína proteína la encontramos en la leche sin el huevo en el pollo en la carne en el pescado en el jamón en las salchichas en cualquier proteína en el atún cualquier proteína que nosotros ponemos en la mañana hasta el queso en una quesadilla es proteína también contienen proteína los cereales vamos a hablar de ellos pero hay que poner proteína la proteína es la que va a darnos también esa consistencia adecuada de la piel entonces punto número uno la proteína proteína en la comida pollo carne pescado atún proteína en la cena puede ser un lácteo puede ser una rebanada de jamón o puede ser una ensalada de atún en forma de ensalada o sea hay que poner proteína en nuestra alimentación ok ya no va a ser lo mismo por ejemplo en un paciente renal en el que le tengo que cuidar cuánta proteína se come si y no excederse en la cantidad de proteína pero en la población general el alimento los dos alimentos más importantes va a ser la proteína y la verdura ok entonces vamos ahorita a pasar a parte de la proteína tenemos que consumir a diario entonces diferentes tipos de proteínas enseguida puede ser carnes magras huevos lácteos siguen las grasas insaturadas de estas nosotros tenemos que hablar de lo que son los omegas omegas 3 omega 6 te podemos ponerlos en qué tipo de grasas en el aguacate el aceite de olivo en los aceites de almendras a veces decimos me voy a untar aceite de almendra ok que bueno sí porque tu piel es absorbente absorbe entonces podemos utilizar también esos aceites y esas cremas en nuestra piel para que la proteja entonces esos aceites también son adecuados pues vamos al siguiente la vitamina ahora sí ya vienen las vitaminas que hace la vitamina es el que me va a ayudar a conservar la integridad porque es el que es el reproductor el que me ayuda en la reproducción celular entonces me va a ayudar en la integridad tanto de la piel como de las mucosas sí en qué alimentos encontramos la vitamina a la encontramos en las verduras en las frutas pero también encuentro en el pescado sí y la encuentro en algunos de los cereales enriquecidos luego ahí nos quedamos ahí nos quedamos y luego seguimos y luego nos vamos a ir un chiquitito corte y regresando continuamos hablando de esto y luego vamos a darles recetas volvemos son las 11 de la mañana con 20 minutos estás en radio mujer el sexto sentido en la radio nuestros teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83 y vamos a ver cuáles son los alimentos que nos ayudan a mejorar la piel para que de ahí tú cuando cocines digas bueno si yo tengo problemas en la piel tengo que comer de esto pero para hablar de eso es necesario pues ahora sí que una nutróloga nos diga qué es lo que tenemos que hacer recuerda que tenemos este un este un twitter que es arroba con sazón 10 40 y te invitamos a que visites nuestro canal de youtube que es red de mujer gdl estamos en el 10 40 y estamos hablando de la alimentación y la piel continuamos si quieres este y claro que sí estábamos hablando de la vitamina y podemos hablar también de retinol que es la parte y más o sea no completa de la vitamina o el precursor de la vitamina es el anaranjado el anaranjado que encontramos en toda nuestra naturaleza y que la vamos a encontrar en la zanahoria la vamos a encontrar en la papaya la vamos a encontrar en la naranja la vamos a encontrar en la este en las mandarinas ese es ese tinta que entra en las mandarinas ya van a empezar las mandarinas es ese tinte naranja que en un momento dado marujita nos puede llegar hasta pintar la piel en aquellas personas que comen en forma rutinaria la papaya pueden llegar a tener las palmas de las manos color naranjas así es chistosísimo a veces a mí me han llegado es que tengo hepatitis no tienes un exceso de beta carotenos entonces ese retinol o beta caroteno nosotros lo vamos a encontrar en todos estos alimentos color naranja y son los que nos van a ayudar a la reestructuración de la piel actualmente se están utilizando también grandes cantidades de beta carotenos y de retinol para curar o disminuir los problemas de acné ya que estos hacen que disminuya la grasa a nivel de la piel o sea es un reestructurador de la piel no olvidarlo entonces siempre agregar en nuestra alimentación algún alimento que sea en color verde 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 pero también en color naranja también ese verde 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 si tiene cierta cantidad de beta carotenos entonces siempre tratar de que en alguna de nuestros alimentos del día poner ese grupo de alimentos poner una zanahoria en la comida ya sea en la sopita de arroz ya sea en la carne o ponerlo en la mañana poner un poquito de papaya una mandarina ahorita que estábamos hablando de que ya llegan las mandarinas ponerlos en diferentes momentos de nuestra de nuestro día pero no olvidar el ponernos hablamos primero de la proteína ahorita estamos hablando del segundo alimento que son los alimentos naranjas y verdes entonces ya pasamos al segundo me voy a ir por el de la vitamina c ese es más fácil todo el mundo sabe en qué lugares lo encontramos nos va a ayudar con la elasticidad de la piel y para evitar las arrugas en la piel que que bonito y que interesante ahorita que ya ves que tenemos problemas muy importantes en nuestros chicos de por qué le salen estrías mira si es súper frecuente que la mujer embarazada o el chico que engordó y adelgazó y lo que tú quieras se me llenan de estrías a mí llegan a la consulta todos todos llenitos de estrías dices por qué porque resulta que tienen deficiencias de vitamina c que la que nos da la elasticidad blanca pedrosa te dice que alimento necesita una niña de 13 años que tiene muchas estrías en las piernas aquí es de lo que estamos hablando ahorita exactamente quiere decir que tú chiquita no comía suficiente ni frutas ni verduras que son en donde encontramos la vitamina c la vitamina c la encuentro en el limón la encuentro en la naranja la encuentro en todos los alimentos cítricos pero lo voy a encontrar en la gran mayoría de las frutas y las verduras en diferentes cantidades por ejemplo es riquísima vitamina c lo que es la guayaba el kiwi la fresa todos estos alimentos son ricos en vitamina c y te voy a poner una mala alimentación muy frecuente aquí en guadalajara que hace que no comamos vitamina c en la mañana se levantan un vaso de leche con cereal o con pan medio día se sientan a comer pollo carne con arroz frijol no apareció nada con vitamina c verdad y en la noche vuelven a comer un vaso de leche con cereal o con pan es la alimentación más frecuente aquí en guadalajara c no te estoy hablando de otras partes del mundo estoy hablando de aquí guadalajara o donitas o nachitos o chetitos o papitas en ninguno de estos encontramos la vitamina c y si tú chiquita o tú chiquita está teniendo problemas de grietas problemas de de este de estrías es porque en toda su alimentación no estuvo esa vitamina c que es la que da la elasticidad de la piel también existen cremas actualmente en lo que es cosmética que de por sí traen la vitamina c y ahorita también tenemos cremas muy muy buenas no sé si pueda decirlo aquí en en el radio los nombres de las cremas para las estrías sí sí podemos utilizar ketocel que es el para mí el mejor para quitar lo que son ¿cómo se llama? sí ketocel con c o con k con k si no vete a la farmacia dermatológica y vas a encontrar tratamientos específicos ese la vas a encontrar de dos maneras la vas a encontrar tanto en forma tópica como en cápsulas yo te diría compra las dos para que puedas realmente mejorar esas estrías cuando están rojas son muy fáciles de de ayudar porque quiere decir que simplemente se rompió el tejido y lo podemos reestructurar cuando están blanquitas podemos mejorar el grosor de lo de lo que es todo blanquito y actualmente también se puede utilizar láser que que hace láser vuelve a romper la estría para que se vuelva otra vez a reestructurar es como si volviéramos a intentar a que cicatrizara pero de una buena intención sí entonces podemos utilizar esto para mí es el mejor producto que hay y hay otras marcas también por ejemplo videlca que también sacó una crema excelente también para estrías que también sería también la vas a encontrar en las farmacias dermatológicas ok bueno entonces estábamos vitamina c nos vamos a vitamina b cual vitamina b la vitamina b tiene dos efectos uno es nos va a ayudar a la resequedad de la piel a la regeneración de las células y en los trastornos que tenemos como dermatitis de la piel pero aguas en aquellos productos en los que nos excedemos de vitamina b hay personas que son alérgicas a la vitamina b en exceso y van a hacernos un acné ok cuando tú estás haciendo ejercicio y te dan proteínas en polvo y te ponen exceso de vitamina b el exceso de vitamina b nos va a dar ese efecto como si fuera un acné que inicia en la espalda y luego lo vamos a encontrar en cara pero inicia casi siempre en la zona de la espalda entonces si revísame estoy teniendo acné en la espalda ok probablemente alguno de los productos que te estás tomando tienen un exceso de vitamina b estamos entonces tenemos los dos contrastes y el último que es el rey de todos estos que es el agua entonces entre la proteína y el agua y las frutas y las verduras todo esto es lo más importante cuando tú tienes una piel reseca yo les digo a mis pacientes tócate la piel y va a sonar como si fuera una escama va a tener ruido es muy característico ese ruido como si fuera una lija cuando tu piel está reseca y no tiene una adecuada turgencia quiere decir que esta persona toma menos de litro y medio de agua al día hay que tomar agua agua natural no estoy hablando de refrescos estoy hablando de agua agua natural hay que acostumbrarnos a tomar agua natural muy bien este nos das tu teléfono si claro que si marujita es el 38 49 37 74 ese es mi nextel y te voy a dar el teléfono de mi consultorio es el 38 13 51 77 muy bien ok pues muchas gracias no pues a ti marujita muchísimas gracias por la invitación y ya saben este mes al final el último día del mes de octubre viernes último de ese del mes de octubre vamos a tener una conferencia especialmente para enseñarnos a hacer una dieta adecuada y para ver todo lo que es cuidado de la piel entonces están cordialmente invitados va a ser en el hospital real san jose a las 5 de la tarde el último viernes de mes de todas formas voy a estarte llamando antes no y tenemos el próximo mes tenemos programa antes del antes del evento este sí pues muchas gracias muchas gracias marujita un abrazo muy bien gracias nosotros nos tenemos que ir a un corte chiquitito y volvemos en un momento y continuamos tenemos la llamada de nancy de arias mira nancy me dice la doctora estrella calderón que te comuniques con ella no no ahora porque tenía un tenía por eso se fue tenía un paciente que tenía que ir a ver pero si te puedes comunicar después te dieron los teléfonos para que ella te que te diga precisamente que es para porque me dijo tantas cosas que le dije que mejor tú ella te lo explicara y luego para susana martínez dijo el aceite de coco es bueno en ayunas me dijo estrella que sí ahí están contestadas las preguntas para que continúe y nosotros nos vamos a ir a una receta en donde va la proteína esta receta la estoy tomando de los 100 mejor lancé en mejores recetas para diabéticos y es este es un pastel de carne este pastel de carne lo puedes hacer para en la noche partir un pedacito de pastel de carne con una ensalada y lo puedes cenar o lo puedes hacer para la comida necesitamos carne molida de res pero importantísimo cuando vayan a comprar la carne de res pidan que tenga muy muy poca grasa 650 gramos de carne de carne molida de res una sopa de champiñones una lata de 300 gramos migas de pan seco media taza cebolla picada un cuarto de taza le vamos a poner un huevo un huevo de buen tamaño te repito son 650 gramos de carne molida de res sin ninguna te鬼okes una lata de här Stop Chin me lo pilla ya tiene mi puesta cúrriada pasiva este es un huevo que viene a construir la carne molida de resina ya Monkey ¡ presidents! mi neutrino que la carne molida de los huevos les ya están listas son y a descendants peacine sepa de carne molida cocina de helice de borazón la단 налag energy cebolla picada un cuarto de taza de un huevo sal sal media cucharadita pimienta un poquito de pimienta nada más que sea un cuarto de un octavo de cucharadita o la cantidad que tú gustes Papas machacadas una taza, agua un cuarto de taza Vas a mezclar muy bien los primeros 7 ingredientes Que son la carne, la sopa 2, la miga 3, la cebolla 4, el huevo 5, hasta la pimienta Son los 7 Esto los vas a mezclar muy bien Vas a reservar un poco de la sopa Vas a trabajar con las manos muy limpias Vas a trabajar la carne para mezclar todo perfectamente Vas a poner en forma de barra de pan y la colocas en un molde poco profundo Puede ser un refractario Y lo vas a hornear a 175 grados Fahrenheit 350, perdón, 175 centígrados 350 Fahrenheit durante una hora Lo vas a cubrir con la papa y lo vas a hornear por 15 minutos más Mezclas el resto de la sopa, el agua y una cucharada de la grasa que vaya soltando el pan Y lo sirves con el pastel Entonces es una receta para diabéticos en la que estamos usando nosotros proteína Que acuérdate que fue una de las proteínas que, perdón, fue una de las cosas que nos dijo Estrella Que teníamos que, a ver Y nos vamos a ir con más alimentación para ti Continuamos, esta es la primera, déjame anotarla para que yo luego les mande Encuentren esta receta también en nuestra página Es pastel de carne Pastel de carne Para diabéticos Pero si nosotros comiéramos la comida que comen los diabéticos estaríamos perfectos de salud La verdad, ¿eh? Y nos vamos ahora Vamos a continuar y te voy a pasar una ensalada Una ensalada en la que vamos a ver La fruta o las verduras que necesitamos nosotros Entonces vamos a comenzar por darte ensaladas Y este, aquí hay una ensalada que a mí me encanta Es una ensalada César con pollo Aquí la ensalada César lleva ya una proteína Esta ensalada la puedes poner para la cena fácilmente Entonces vámonos Es una lechuga, de preferencia la lechuga tiene que ser orejona Una taza de pan en cuadritos Si no quieres, se le llaman crutones Ahora en todas partes encuentras los pedacitos de pan ya preparados Pero si no es muy fácil Un pan que sea del día anterior Lo partes, lo rebanas, lo picas en cuadritos Y lo puedes poner un poquito sobre la estufa que se dore O si tienes tiempo lo puedes meter un poquito al horno Dos cucharadas de aceite de oliva Estábamos hablando que también el aceite de oliva es muy bueno para la piel Una cucharada de jugo de limón Nos vamos aquí con los cítricos Una cucharada de mostaza Una cucharada de sal Aquí es muy poca sal para la cantidad que estamos poniendo Sin embargo, si tú quieres aquí puedes disminuir la sal A modo de que sea a tu gusto Un aguacate en rebanadas Por eso te estoy dando esta versión de la ensalada César Para que tú la puedas poner Porque estamos usando exactamente lo que nos dijo Estrella Calderón Queso parmesano 50 gramos Y 100 gramos de pechuga de pollo desmenuzada Entonces vamos a poner el aderezo Fíjate que un modo muy fácil de hacer el aderezo Es poner el aceite de oliva, la mastaza, la sal, el limón En un frasco que tengas, un frasco pequeño que tengas de vidrio Pon todos los ingredientes y luego los sacudes Los mueves, los mueves, los mueves, los mueves Y se te van a integrar perfectamente Y si no, pues se ponen un recipiente, en un bol Y con un batidor de globo o con un tenedor Los puedes mezclar Inclusive puedes poner primer olor Puedes poner la mostaza, la sal y el limón Mezclarlo perfectamente Y luego irle agregando en chorrito muy delgadito El aceite de oliva y mezclarlo Bueno Pones la lechuga picada, el pollo desmenuzado Y lo bañas con el aderezo Lo decoras con el queso, el aguacate y el pan Esta es de la receta, es de otra nutrióloga Esta es de Elizabeth Gómez Que también es nuestra nutrióloga Pero que ella tiene este recetario de puras ensaladas Que me gusta mucho este recetario Entonces, recuerda, está muy importante, muy fácil Una lechuga, una taza de pan en cuadritos Dos cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de jugo de limón Una cucharada de mostaza, sal al gusto Un aguacate en rebanadas 50 gramos de queso parmesano Y 100 gramos de pechuga de pollo desmenuzada Esto tiene muy pocas calorías Tiene solamente 150 calorías aproximadamente Nos vamos a ir a un corte Regresamos en un momento con ustedes Continuamos nosotros Estamos en el 1040 amplitud modulada Aquí en Guadalajara, Jalisco Y con mucho gusto estamos platicando con ustedes La señora García dice ¿Cómo puedo coser los frijoles para que no sé qué? No sé qué A ver, es que no le entiendo aquí Ah, ya, 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 ya Causen Mira, hay una cosa Estos definitivamente causan Todo lo que son los frijoles Las lentejas Todo eso, ¿no? Pero lo que debes de hacer Es ponerlos a remojar Toda la noche Yo espero que eso hagas tú Los pones a remojar Toda, toda la noche Y al día siguiente Le quitas esa agua Con la que los remojaste Esa agua Échaselas a tus plantitas Y los pones a cocer En agua limpia Los pones a que se cuezan En agua limpia Y yo espero que se te ayude Aunque también depende mucho de las personas Pero por lo menos eso te va a ayudar Una persona una vez me decía Que a la hora que se cocieran Se le pusiera una pizquita de bicarbonato No sé Yo no lo he hecho Pero si quieres probarlo Hazlo Y luego dice Este Felicidades el programa Si puedes repetir los ingredientes del pastel ruso Del pastel ruso Ay, mira Este María del Sol No seas mala Si puedes hablarme otra vez Y decirme No te estarás confundiendo con Leti de Huerta Que a lo mejor Ella dio este pastel Porque yo no recuerdo haber dado un pastel ruso Pero bueno Puede que lo haya dado Y que se me olvide Pero yo creo que una que me va a ayudar es Brenda Brenda ¿Dimos alguna vez un pastel ruso? No, ¿verdad? ¿No te acuerdas? No No, porque Brenda tiene memoria ¿Eh? No, ningún pastel No, dimos pastel Pero no pastel ruso Así es que Pues no, mira Deja de todos modos que lo busque Pero por el momento Me estoy tratando de acordar Y no, no sé cuál es Pero bueno Nosotros vamos a continuar Te estamos dando recetas Para que puedas hacer en casa fácilmente Y continuamos Nosotros estamos dando recetas Para que tú puedas preparar en casa Y yo traía para ustedes preparadas varias cosas ya Ahora sí que este Que Teniendo en cuenta lo que De lo que se iba a tratar, ¿no? Y es muy interesante saber Que todo lo que comemos nosotros Lo podemos hacer sin necesidad Ahora sí lo creo Pastel alemán Porque ruso no Bueno, eso me alegra la vida Muchas gracias Te lo voy a buscar Y si lo encuentro Yo espero que lo traigo ahorita acá Porque lo que sucede Es que muchas veces lo saco A ver, déjame ver si lo traigo Con mucho gusto te lo doy Es al Déjame ver Fue el lunes, ¿verdad? Galletas Pastel alemán Bueno, vámonos Tres tazas de harina cernida Dos tazas de azúcar moscavada O moscavado Tres huevos Dos cucharaditas de bicarbonato Doscientos cincuenta gramos de mantequilla Una cucharadita de canela molida Un cuarto de cucharadita de clavo molido Una taza de nuez picada Dos tazas de higos Este En día de los que están cristalizados Picados Y dos tazas de cerveza Por cierto que ayer me preguntaron Ya no tuve oportunidad de contestarles Me preguntaban que si la cerveza era clara o oscura Yo de preferencia aquí le pongo cerveza clara Pero puedes ponerle cualquiera de las dos cervezas Ayer ya no tuve tiempo de contestar la pregunta Vamos a batir la mantequilla y el azúcar Para se esponjar Se agregan los huevos uno por uno Sin dejar de batir Bueno vamos mientras tanto Antes que todo recuerden que es muy importante Tener cernida la harina Con los O sea lo seco Vamos a cernirlo seco Vamos a enharinar ligeramente un molde Y vamos a mezclar Ya que tenemos nosotros la harina La mantequilla y lo demás Le vamos a ir a mezclarlo seco Alternando con la cerveza Al final le ponemos los higos Y las nueces Lo revolvemos todo muy bien Y lo vamos a poner en un molde Engrasado Enharinado Y lo vamos a hornear a 180 Una hora aproximadamente Recuerda que se dijo que entre 175 y 180 grados Más o menos para que pudieran Bueno entonces recuerden que nosotros podemos comer la zanahoria Nos decía la doctora Estrella Calderón Que pusiéramos zanahoria Para hacer el arroz Para hacer cualquier Una cosa que yo siempre te aconsejo Es que una vez a la semana Hagas una sopa de verduras Siempre hagas una sopa de verduras ¿Qué aceite es mejor para cocinar? Mira pues este Me pregunta Socorro Mira Socorro Tenemos ahora muy buenos aceites En mi casa Mi papá decía Que había aceite para cocinar Y aceite para comer ¿Por qué? Porque el aceite de oliva Antes se usaba nada más para poner Se usaba para varias cosas Pero por ejemplo El aceite de oliva Extra virgen Yo te aconsejo que la uses así En crudo tal como está Para las ensaladas Para los carpacios Para tomártela Así como dijeron que si se podía tomar Una cucharada de aceite de coco También se puede tomar una cucharada De aceite de oliva Eso también lo puedes hacer Entonces Eso es una Ahora tenemos muy buenos aceites Nosotros literalmente Tenemos aceite de canola Tenemos aceite de soya Que son muy buenos aceites Aceite de maíz Que es muy buen aceite Entonces cualquiera de estos aceites Tú puedes hacer Aceite de soya Aceite de ajonjolí Pero el aceite de ajonjolí Es carito Entonces yo te lo aconsejo Que lo uses así como para cosas Muy exclusivas Pero para cocinar del diario Usa aceite de canola Aceite de soya Aceite de maíz Y con eso puedes cocinar Cualquiera de las tres Y aceite de oliva Déjalo cuando tengas que hacer Algún tipo de cocina Que requiera que hagas esto Y nosotros continuamos Les estaba diciendo Que la zanahoria Tenemos que comerla Las almendras Por su gran cantidad De vitamina E Puedes incluir las almendras A la hora que hagas tú Por ejemplo El pastel de carne Que acabamos de dar Le puedes picar Un poquito de almendras Iba a quedar muy rico Al pastel de carne Que te acabo de dar Le puedes picar Un poquito de zanahoria Pero la zanahoria Ya precocida Porque la zanahoria Es durita Entonces pone Un poquito precocida Luego Unas cosas Que podemos comer Son las espinacas Que tienen mucho ácido fólico Los jitomates Estábamos hablando De los colores ¿Te acuerdas? El jitomate Hay un Puedes usarlo En ensalada Nosotros tenemos Nuestra ensalada Nuestra salsa mexicana Que es tan rica Una salsa mexicana Picada El jitomate La cebolla El chile El cilantro El aguacate Y toda esa ensalada Tal como está Se la podemos agregar A la verdura Que tú quieras Te queda riquísima Si se lo pones A los nopales Te queda muy rica Si se le agregas Por ejemplo Alguna otra verdura Como unas calabacitas Te quedarían muy bien El jitomate Para tener una piel Para tener una piel bonita Así es que Pues nosotros Ya es hora De despedirnos Les recordamos Que el sábado 18 Sábado 18 de octubre Lo guarden Lo reserves Para poder Poder asistir A este evento De Radio Mujer Que va a estar Muy pero muy bonito Esperamos Que este programa Les haya gustado Mañana ¿De qué vamos a hablar? Mañana vamos a hacer Me parece Que vamos a hacer Lomos Lomos De diferentes modos De diferentes formas Para que tú Puedas tener En casa Y puedes hacerlos Por ejemplo Rebanaditos fácilmente Los puedes hacer En bistecitos Los puedes hacer De diferentes cosas Me despido Los dejo Con la doctora Alicia Soltero Y como siempre Les mando un beso Bye La niña La niña La niña La niña La niña La niña La niña